La caseta estaba la camioneta, la eché más para allá, porque antes de eso pasaban los camiones bien, pasaban bien. Bueno, la eché para allá y la tengo preparada para surtirla de mi herramienta, para yo trabajar para ganarme la vida, porque no tengo que echar mano, yo no tengo absolutamente más que eso. Gracias por ver el video.